... Sale el gordo porque acaba de engancharla, perdió, hizo una falta, se calentó, tiró un pelotazo y le pegó al técnico. Aparentemente el técnico lo habría tomado como intencional y ahí lo vemos al gordo, sentado triste y solo en el banco, pidiendo por una botella de cerveza. Se relame el contra. Vemos acá las discusiones entre el técnico y el gordo de esa, el gordo parece que no quiere entrar, no quiere entrar porque el partido está chivo, sabemos cómo le joya a él cuando los partidos están chivos, él no responde, oh Dios mío el gol que se ha rotincho mientras tanto, el gordo está en su salsa, llega a los 5 de suelo, acá lo vemos al gordo que quiere claramente que lo enfoquen, quiere mostrar que está enojado por su salida y... Uy, defensa roncó otra regla. Bueno, el gordo está ahí en el banco, salió después, no quiso volver a entrar, está en estrella básicamente, parece que el contra esta semana se va a ensañar con él. Parece que el contra, me comentaron eso, por la cucaracha me comentaron eso. Estamos acá con el gordo de esa, que quiere hablar, quiere hablar, gordo. Es gordo, no quiere hablar, no quiere hablar. Esto es para Infama, recordemos. Esa boludo. No quiere hablar, no quiere hablar. Sigue los llantos del gordo afuera de la cancha, quejándose con el técnico, no sé qué le explica. Está, mete cara. No debatas. Con la cámara básicamente, está ahí. Habla, sigue hablando constantemente, habla con el técnico, seguramente le dice quiero entrar, quiero entrar. Sos un boludo, le dice el técnico, pero bueno, se lo merece el gordo. A vos te van a ganar dos medallas, una por boludo y la otra por si la perdés. Nadie sabe por qué. Bueno, ahí volvió, está ahí. Ahí vemos que acaba de reingresar Manu Deza, también conocido como gordo. Entró para ganar el partido, va de pivote, va de pivote, va de pivote. A ver.